¿Cómo estáis? Bien. Ha sonado en plan bien. Venga, venga, venga. Estáis bien. Es para haceros espabilar un poco, que después de la comida estas horas son peligrosas. Entonces, pues bueno, intentaré animaros un poquito con esta charla para que no os durmáis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de Ibi, que bueno, ha dado mucho que hablar. En varias de las charlas ya se ha mencionado que hay gente incluso trabajando con él, es una alfa. O sea que desde aquí, un aplauso a los desarrolladores, que... Muy buen trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Sí, funciona. Ahí estamos, ahí estamos. Un aplauso para los que hacen los mandos. Eso, eso. Bueno, entonces, levantad la mano. ¿Quiénes me conocéis de aquí? Bien. ¿Quiénes veis mis directos de los viernes? Para unos cuantos. Bueno, bueno, no está mal. Bueno, pues yo soy un formador certificado por la Blender Foundation. Soy el que está detrás de Blentus.es y Blentus.com, donde enseño Blender, tanto con cursos como con videotutoriales gratuitos, cursos gratuitos también. Así que podéis visitar las páginas web y ver lo que hay. He escrito el libro Learning Blender, que por ahora solo está en inglés. Mañana tendré un par de copias por aquí, para quien le quiera echar un vistazo. Y luego anunciaré una cosilla. Doy clases para Pixelodeon, del compañero Diego Moya, que ha hablado esta mañana, y también con la Universidad de Murcia. Soy artista TED freelance, aunque la formación me ha absorbido y casi no tengo tiempo ya, pero sí me gusta de vez en cuando hacer algún trabajillo para algún cliente. Y creo que, algunos me lo dicen, creo que tengo algún tipo de récord de videoconferencias largas. Creo que ha habido alguna de más de seis horas. Sin ir al baño. Entonces, bueno, pues Learning Blender es un libro que ha pasado ya por dos ediciones, unas 30.000 copias vendidas. Se ha traducido a chino. Aquí, en la foto, solo está la primera edición, pero se ha pasado también la segunda edición. Y hace un par de semanas se ha confirmado que estoy ya trabajando en la tercera edición, que estará adaptada a la versión 2.8. O sea, que aún es a largo plazo, porque ya sabéis que la 2.8 aún no ha llegado a beta. ¿Cuánto falta? ¿Alguien sabe cuánto falta? Entonces, pues bueno, es un proyecto todavía a largo plazo, pero espero que a lo largo de 2019, finales de 2019, pues esté listo. Entonces, dos avisos que os voy a dar antes de empezar, y creo que estoy tapando parte de la pantalla, pero bueno. Es que Blender 2.8 todavía está sujeto a cambio. O sea, siempre que en las charlas alguna vez he tratado Blender 2.8, y sé que os gusta mucho, porque cuando hago un directo de Blender 2.8 se duplican las visitas, no sé por qué. Tengo que hacer más. El caso es que tengo que siempre dar este aviso porque es un software que está en desarrollo, hay cosas que todavía no funcionan, que se sabe que no funcionan, simplemente hace falta tiempo para desarrollar. Hay otras que hay que mejorar o que está en proceso. O sea, que es todo lo que os voy a enseñar hoy aquí, bueno, no todo esperemos, pero hay cosas que puedan cambiar de aquí a que salga la versión oficial. Recordad que es un alfa todavía. También es posible que vaya a petar alguna vez. Pero bueno, lo pondremos a prueba. Y por otro lado, debido a que está en desarrollo y está en constante cambio, pues no tengo tiempo para seguir al 100% todos los días el desarrollo. Y es posible que alguna de las cosas que comente no sea información que esté al día, 100%, o alguna cosa que se me haya escapado. Porque está en constante cambio. Es impresionante. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, primero, pues qué es IBI. Hablaremos un poquito de para qué sirve. Y los que visteis mi charla del año pasado, levantad la mano. ¿Quién la habéis visto? Bueno. Entonces, en la charla del año pasado en la Universidad de Murcia, que podéis verla, si buscáis Blendiveria en la página de la Universidad de Murcia, podréis verla. Y es una charla en la que hablé más en profundidad lo que es IBI, lo que supone para, no solo para Blender, sino para el 3D en general y las posibilidades que tiene. Entonces, si queréis saber sobre eso, os diría que vierais esa charla. Pero bueno, aquí haré un breve resumen porque me interesaría que esta charla fuera un poquito más de mostrar cosas, y de enseñaros un poco lo que se puede hacer. Pero, por supuesto, también hay que ver las limitaciones. Mucha gente me dice, pero es que ahora con IBI Cycles ya no... No. O sea, Cycles está para quedarse y hay muchas cosas que IBI no puede hacer. Son motores diferentes, cada uno tiene sus usos y no cabe duda que IBI es impresionante, pero Cycles todavía tiene su lugar. Entonces, vamos a ver algunas demostraciones que he preparado. He intentado durante las últimas semanas poner IBI a prueba y hacer algunos materiales, unos árboles de nodos muy complejos para ver hasta dónde puede llegar. Me ha sorprendido, muy gratamente, porque me esperaba que fuera a petar más a menudo, que hubiera cosas que no iban a funcionar, y la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Ya lo veréis. Y, finalmente, si da tiempo, pues haré un pequeño tutorial, sobre todo, del tema del visor. Porque el otro día, en una videoconferencia con alumnos, pregunté sobre un tema de todo esto que les gustaría ver alguna pequeña explicación, y era cómo manejar el nuevo visor. El nuevo visor, debido a IBI y todo lo que, la interfaz y demás, han cambiado algunas cosillas. Entonces, si da tiempo, intentaré explicar esto un poquito. Y al final habrá un regalito. Y como acabamos de comer, os voy a poner un vídeo, para empezar fuerte, de una colección que he hecho de algunos proyectos. Hay muchísimos más. Y seguro que me he dejado en el tintero alguno impresionante. Pero es una pequeña colección de muestras que han hecho usuarios de Blender, que han estado probando IBI, y que yo creo que muestran bastante el potencial que tiene. Así que os dejo con el vídeo. Mola cuando vemos estas cosas y nos pega la risa, ¿no? Te digo que he cogido una pequeña selección de unos cuantos, porque si no, podría tirarme aquí media hora poniendo dos vídeos. Pero hay una cantidad, si buscáis en YouTube IBI Blender 2.8, demo, lo que sea, hay un montonazo de trabajos impresionantes, de gente que lo ha estado poniendo un poquito a prueba, o cogiendo escenas que ya tenían en versiones anteriores y las han traducido a IBI, ¿no? Madre mía, ¿verdad? Muy bien, pues eso es para que os hagáis una idea de lo que se puede conseguir con IBI. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, la diferencia que hay con Cycles, además del tiempo de render, que esa es la que más nos interesa, seguramente. Y bueno, IBI, hasta donde yo he entendido, es el acrónimo de Extra Easy Virtual Environment Engine, que es un nombre raro, entonces nos quedamos con IBI, ¿vale? Entonces, ¿para qué es bueno IBI? IBI, sobre todo, nos interesa para render súper rápido. Muchas veces no necesitamos un hiperrealismo, sino que necesitamos poder mostrarle a nuestro cliente un resultado rápido, de que nos diga, quiero que este mueble sea rojo y cambiemos un deslizador y se lo podamos mostrar, no tener que esperar dos horas por un render, ¿no? Entonces, quizás no lleguemos al nivel de realismo que podríamos conseguir con Cycles, pero podemos aproximarnos y el cliente se va a hacer una idea y muchos clientes no lo van a notar, no van a notar la diferencia. Previsualización, en tiempo real, o casi, digo casi, porque para sacar el mayor partido de IBI tenemos que lanzar un render, ahora hablaré un poquito de este tema, porque hay un poco de confusión, yo cuando hablo con alumnos noto una confusión entre es un visor, es un motor de render, es las dos, no es ninguna, ¿qué es? Entonces, ahora os lo explicaré y digo casi real porque cuando lanzamos un render, IBI es como que el proceso que hace tiene que limpiar el ruido, tiene que calcular más samples para pulir algunos efectos, pero estamos hablando de segundos, no de horas como en Cycles. Previsualización de Cycles, este es, en mi opinión, uno de los puntos más importantes porque Cycles muchas veces el problema que tiene es que, yo os haré una demostración más adelante de, estamos probando efectos o queremos hacer materiales animados y el problema que tenemos es que es imposible ver en tiempo real cómo está comportándose. Entonces, IBI nos va a permitir previsualizar esto y debido a que es prácticamente 100% compatible con Cycles, exceptuando algunas pequeñas cositas, lo que veamos en IBI nos saltamos a Cycles y funciona. Es impresionante. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes. Cycles va a seguir siendo más realista, hace un tipo de cálculos distintos y mezclarlo para poder previsualizar esas cosas, yo creo que nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de hacer el look dev, de ir, iluminar una escena, de poner las texturas, poner los materiales, lo podemos ver en tiempo real mientras estamos cambiándolo y no tener que esperar a que se limpie el ruido para ver cómo queda el reflejo y demás. Y podemos también mezclarlo con Cycles. Si hay algún efecto que en Cycles sea muy complejo o cueste mucho renderizarlo, siempre podemos hacerlo en IBI o imitarlo de alguna manera y luego componerlo en postproducción con los nodos. Y esto es muy potente, por ejemplo, ha habido ya muchas pruebas que ha hecho gente por ahí, como ID Burrows, por ejemplo, mezclando una escena renderizada con Cycles y metiéndole volumétricas de IBI porque las volumétricas de IBI no son tan precisas pero son infinitamente más rápidas que las de Cycles. Nos podemos pasar, si el render tarda una hora, a lo mejor para hacer las volumétricas necesitamos cinco. Entonces, pues el tener la posibilidad de hacerlo con un método más rápido aunque no tan preciso a veces nos compensa. Es siempre un poco el jugar con el balance, nos interesa la calidad o nos interesa la velocidad. Si queremos la velocidad no va a tener la misma calidad pero ya veréis luego más adelante que da el pego. Sobre las limitaciones, bueno, pues hay que entender que, claro, alguna vez la gente me ha preguntado, alumnos, ¿por qué IBI es tan rápido? ¿Por qué hace lo mismo más rápido que Cycles? Y la respuesta es que no hace lo mismo. Lo que hace es completamente diferente a Cycles. Cycles tiene que calcular rayos, tiene que calcular rebotes y esto es muy, es decir, necesita mucha potencia de ordenador y mucho tiempo porque son millones de cálculos mientras que IBI dibuja la escena de otra manera completamente diferente basándose en aproximaciones y trucos como se utiliza en los videojuegos, ¿no? Principalmente. Entonces, pues por ejemplo efectos de sombras, reflexiones, refracciones, etcétera, van a ser efectos falsos y que a simple vista pueden dar el pego pero si nos acercamos o nos fijamos en algún detalle quizás no tanto. Entonces, es por eso por lo que Cycles va a seguir teniendo su lugar, ¿no? Cuando necesitemos más calidad. Las emisiones de luz, por ejemplo, nosotros en Cycles le podemos poner un material de emisión a un objeto y ese objeto emite luz. En IBI esto se puede imitar hasta cierto punto con los light probes pero sigue sin ser una emisión real y no va a funcionar igual que la de Cycles. La profundidad de campo y efectos similares también son aproximados para que se puedan hacer muy rápido pero tampoco van a tener la calidad de lo que tendríamos con Cycles, ¿no? Y es lo que comentaba antes porque el cálculo que hacen no es yo creo que ni parecido, ¿no? Y ahora vamos a jugar a un juego. Esto son, son, es la misma escena, son, veis ligeras diferencias porque es una escena que era de antes de que hubiera el Principal Shader. El Principal Shader funciona prácticamente perfecto al pasar de ahí vía Cycles pero esto utilizaba materiales PBR, o sea, Shaders PBR que eran desarrollados, o sea, árboles de nodos bastante complejos hechos manualmente y había muchas cosas que se perdieron entonces tuve que hacer cambios y eso afectó a la iluminación, los colores, pero os voy a preguntar, levantad la mano los que creéis que el render de Cycles es el de la mano izquierda. ¿Y los que creéis que este es el render de Cycles? ¿Uno es Eevee y otro es Cycles? Os lo pregunto otra vez, a lo mejor pensabais que era... ¿Uno es Eevee y otro es Cycles? ¿Quiénes creéis que el de la izquierda es el de Cycles? La tercera parte más o menos, pues ese es Eevee. Esta es una escena que además os la voy a enseñar dentro de un momentito para que la veáis en tiempo real en un portátil. Ya os digo, no es tiempo real 100%, hay que esperar unos segundos a que cargue ciertos efectos como las volumétricas, pero la verdad es que es difícil decir la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es una escena que utiliza ciertas cosas que yo sabía que se iba a prestar para renderizar con Eevee. Habría otros efectos y necesitaran muchos efectos de refracción y cosas un poco más complejas, ahí ya quizás tendría más problemas, ¿no? Pero en esta escena, como en muchas otras, el resultado es impresionante y además, ahora vais a comparar los tiempos de render. Cambia, ¿no? Bueno, para los que no veis por la pantalla, la de Eevee fueron 12 segundos la de Cycles 2 horas y 10 minutos en el mismo ordenador. ¿Merece la pena la diferencia de tiempo de render para conseguir esta calidad? Yo creo que en esta escena no, a no ser que necesitemos cosas, luego veréis cuando me meta en la escena que habrá ciertas limitaciones, ciertos lugares donde quizás falle, el cálculo de las luces quizás no es tan preciso, pero bueno, yo creo que es bastante curioso, entonces aquí para que veáis la diferencia, ya os digo que la iluminación y demás cambia bastante no solo porque sea de Eevee Cycles sino porque he tenido que reconstruir partes, la escena de Cycles por ejemplo, aquí constaba de varias capas de render, las volumétricas de la ventana eran falsas, era un efecto, es una malla que sale del cristal y se va hacia el suelo y eso pues lo renderice aparte y lo compuse en postproducción, entonces son efectos que hacen que el render pues parezca distinto, no son volumétricas reales, entonces pues pues nada, ahí está la diferencia, ¿da el pego o no da el pego? Bueno, entonces ahora os voy a enseñar varias escenas, lo bueno de esto es que Eevee es prácticamente 100% compatible con Cycles, con lo que en ningún momento, o sea, los materiales funcionan exactamente igual, yo de hecho, y es una de las cosas que me ha sorprendido, estas demostraciones que os voy a mostrar ahora son materiales complejos, árboles de nodos complejos que yo había hecho anteriormente en Cycles y quería ver si funcionarían en Eevee estas mismas cosas, ¿no? Y me ha sorprendido porque llegó un momento que estaba tan entusiasmado ya porque dijo, ostras, he conseguido lo mismo que en Cycles y lo puedo ver en tiempo real, en un punto en el que continuar trabajando en ese material con Cycles me costaba porque no podía verlo, no podía previsualizar lo que estaba haciendo, ¿no? Sobre todo porque son efectos animados, entonces, seguí trabajando y lo compliqué mucho más y Eevee siguió respondiendo y puedo decir que en unas dos o tres semanas que he estado trabajando en estas pruebas conté dos crashes, o sea que para ser un alfa yo creo que está bastante bien. Bueno, vamos entonces allá, tengo varias demostraciones, tengo algunas que sí han funcionado, tengo una o dos que no han funcionado del todo para que veáis también un poco las limitaciones o cosas que todavía falta por integrar, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos por aquí, bueno, entonces vamos a empezar con esta, esto, tened en cuenta que estoy en un portátil que bueno, a nivel de tarjeta gráfica y demás no es una cosa del otro mundo y veréis que se va a ver bastante bien, ¿no? Este efecto que vamos a ver ahora mismo y las escenas, perdonad, pero cada vez que las abra, ostras, que este no es 2.8, esta es una versión de desarrollo que la descargué ayer, podéis descargarla los que la queráis probar, si nunca habéis probado las versiones de desarrollo de la 2.8, podéis ir a blender.org e iros a la sección de descargas y si hacéis scroll hasta abajo de todo hay una zona roja que pone ahí no pisar, pues ahí es donde vais a ir y os podéis descargar la 2.8. Bien, entonces estas escenas, algunas de ellas son un poquito pesadas, entonces quizás haya que esperar unos segundos a que cargue, pero bueno, a ver si no nos hace esperar mucho. no sé si la ha cogido. Como podéis comprobar es súper estable. A ver si es que estaba trabajando en la otra y al volver a echarse la adentiva la adentro. Ostras, pues estamos buenos, estamos buenos. Sí, la voy a abrir, sí. Es que me gusta mucho lo de arrastrar. Bueno, pues nada, la vamos a cargar manualmente. Ya os dije que iba a ser bastante experimental, pero bueno, con suerte lo que os voy a mostrar pues va a merecer la pena. O a lo mejor os tengo que contar chistes o algo, porque no... Vale, vamos a ver, entonces voy a probar con otra a ver si a lo mejor luego se recupera Blender. Vamos a ver, vamos a ver esta otra. Esta es cosa del directo ahora mismo, está grabando, está compartiendo la pantalla, hay aquí, bueno, quizás es por estarlo grabando, que le está tirando bastante. Bueno, vamos a verlo entonces. Esto por aquí, voy a cargarlo manualmente. Empieza con la más básica. Aquí no hay cosas básicas, Diego. Entonces, vamos a cargar esta por ejemplo, a ver si... Vale, parece que esta está bien. Muy bien, entonces nos pasamos al modo renderizado, como haríamos en Cycles normalmente, y luego ya digo que si da tiempo al final dedicaremos un ratito a que os explique cómo funciona esto de los overlays y los modos de visualización, etc. Por ahora vamos a pasarnos aquí al modo renderizado, le damos un momentito a que cargue. Vale. Y me voy a centrar en este nodo de aquí. y este es un efecto que yo suelo enseñar en cursos de Cycles y demás para hacer efectos animados con los materiales. Este lo voy a mover ahora manualmente y lo que vais a ver es que se empieza como a ensuciar la pintura y va desapareciendo y es como que se osida. Entonces, es un efecto que, aunque quizás no llama mucho la atención, creo que es una buena muestra del potencial de Ibi porque esto en Cycles sería muy difícil de previsualizar porque estaríamos cambiando esto y no podemos ver exactamente cómo se comporta el cambio. Vemos el antes y el después cuando soltamos el botón el proceso vemos un montón de ruido. Entonces, yo creo que aquí es una de las grandes potencias de Ibi, el poder previsualizar esto y luego en cualquier momento nos saltamos a Cycles y ya está funcionando. Entonces, aquí ya podríamos tener reflejos más precisos, efectos más complejos, pero hemos podido hacer la previsualización en Ibi. Y eso, ya veis, es un árbol de nodos bastante interesante y Ibi, en tiempo real, es capaz de cargarlo. Entonces, está muy curioso. Cualquier cosa de estas si la queremos cambiar, yo sí he notado que en ciertos momentos es como que tiene que recompilar los shaders y a veces tenemos que esperar un par de segundos, sigue sin ser nada comparado con lo que tendríamos que esperar con Cycles. Entonces, si yo vengo por aquí y modifico, no sé qué va a hacer esto ahora mismo. Está en Cycles. Ah, estoy en Cycles. Bueno, pero esto es el modo, bueno, vamos a cambiarnos. Entonces, si modifico este color ramp, aquí, estáis viendo cómo afecta al desplazamiento del óxido, ¿lo veis? y lo estamos viendo en tiempo real, cosa que en Cycles con el ruido que aparece durante el proceso sería más difícil de ver, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo, no sé muy bien qué está afectando, pero bueno, ya veis más o menos el efecto, ¿no? Vale, vamos a cargar otra escena, a ver si ahora me coge la que quería mostrar antes. No la quiere esta. Pues es una pena porque... Bueno, vamos a probar con otras. ¿Cuál era? Era la de papel quemándose. No, yo creo que no. Bueno, no pasa nada, vamos a mostrar otra, espero que esta no falle. Esta primero, os voy a mostrar un vídeo que como podéis ver es como un efecto de agua cayendo, como de lluvia y si os fijáis es procedural en cuanto a que las partes superiores de los modelos muestran como gotitas cayendo, pero las partes laterales muestran el agua desplazándose, o sea, deslizándose sobre la superficie, ¿no? Esto es un efecto que yo había, lo de las gotas cayendo por una superficie lo había hecho en Cycles, pero aquí, viendo que eso en Eevee pues lo podía ver en tiempo real, me sorprendió que funcionara y decidí pues llevarlo más allá y hacer que las partes superiores de los objetos pues hicieran eso, ¿no? Ya os digo, es un material completamente procedural, yo podría meter ahora aquí un modelo totalmente distinto y ese material estaría funcionando y el agua estaría cayendo por el modelo. Solo hay una cosa que no ha funcionado, que esto normalmente la velocidad de las gotas cayendo la suelo hacer con un empty, entonces el modo objeto en las coordenadas de textura no funciona todavía, es una de las cosas que una de las demostraciones no ha funcionado por eso, ahora os lo enseñaré, pero vamos a ir antes a esto de las gotas. Este es uno de esos efectos que yo recuerdo que para previsualizarlo en Cycles tenía que realmente lanzar un render y esperar un par de horas para ver el vídeo final y ver las gotas cayendo para ver que la velocidad está bien, que la distorsión está bien y aquí podemos verlo pues ya lo veis en tiempo real, podemos reproducir la animación es una 1050 si nos dedicamos por aquí a esta superficie por ejemplo ahí veis el agua cayendo y esto ya digo no hay nada especial en los modelos no hay partículas esto es exclusivamente un material ¿os lo podría enseñar? es este material esto lo estoy enseñando para que veáis la complejidad que es capaz de soportar y mostrarnosla en tiempo real y es que esto o sea, podemos reproducir y podemos mostrar la vista de la cámara porque esto las animaciones que os mostré en el otro en el otro ejemplo ¿no? aquí no tengo panel numérico no pasa nada pero veis que puedo visualizar si la pongo pantalla completa ya ya no es tiempo real ya veis que va 5 fotogramas por segundo pero os animo a que probéis esto en Cycles a ver a cuánto os va entonces es eso esto lo podemos construir aquí estamos viendo cómo queda estamos viendo cómo se comporta y una vez estamos contentos nos cambiamos a Cycles y tiramos el render final a lo mejor hay que hacer algún pequeño ajuste pero bueno habéis visto ante la animación y hasta cierto punto habéis visto que da el pego muy bien pues vamos a abrir otro es una pena que no cargue el del papel quemándose porque tenía también efectos que mezclaban el Dynamic Paint y hacía que al tocar la superficie pues se fuera quemando pero bueno pues no no va a poder ser ¿cómo perdona? es que ya sé como requiere Dynamic Paint es toda la escena está configurada ahí no creo que sea tan fácil como importar pero bueno no pasa nada no pasa nada hay más cosas entonces este es un este es más bien un material es que esta es una escena muy concreta o sea muy pequeña unas esferas pero esto me gustaría mostrarosla porque aquí se va a ver algunas cosillas en las que hay que tener en cuenta al utilizar IBI por ejemplo las reflexiones os comentaba antes que las reflexiones no son perfectas fijaos aquí por ejemplo la bolladura que hace esta pelota son efectos esta es como que baja recta aquí las reflexiones desconozco por completo cómo funciona a nivel interno desconozco la técnica y la programación que hay detrás pero lo que tengo entendido es que utiliza solamente la información que se está viendo desde la pantalla desde el visor con lo cual si nosotros una de estas esferas la saco de la vista fijaos voy a coger esta esfera azul la movo fuera de la vista estáis viendo en la esfera metálica se ve la reflexión azul ¿verdad? vamos a sacarla por aquí y en el momento que se sale de la cámara desaparece ¿lo veis? vamos a probar con la roja que se ve mejor al llegar ahí al borde se va es decir los objetos tienen que estar dentro de la cámara para que se puedan visualizar hace poco han añadido una opción del over scan que nos permite calcular un porcentaje más de la escena fuera de la cámara pero sigue teniendo esta limitación así que pues bueno son cosas que hay que tener en cuenta y son el tipo de cosas en las que Cycles todavía destaca pero ya veis que por lo demás pues bueno funciona bastante bien y de esta escena lo curioso es también el material que tiene este suelo porque es un material completamente procedural que es este de aquí y es un material que yo puedo entrar aquí y con este brick puedo modificar las propiedades o sea el tamaño de estas baldosas y esto va a modificar la textura del mármol los bordes y va a modificar todo vamos a poner por ejemplo aquí para que sean más largos entonces ya veis que son es un material complejo pero que nos permite generar una pues unos azulejos o baldosas y es que cada una de ellas es como que tiene una automáticamente una parte de la textura diferente son estas cosas que quería probar porque sabía que en Cycles funcionaban pero quería probar si EV también las las podía soportar y pues ya veis que sí vale vamos a ver si me queda alguna otra por aquí vale antes de pasar a la habitación que os mostré antes en el render os voy a mostrar este porque este es un efecto que os lo voy a mostrar en Cycles y os lo voy a mostrar en EV para que veáis la diferencia porque aquí es donde si podemos ver un poco las limitaciones entonces si nos vamos a Cycles estamos en Cycles ahí lo tenéis este es un efecto que si a alguien le gusta tengo en mi canal de Youtube si buscáis blendus.es en Youtube hice una sesión en directo hace unos meses mostrando como conseguir este mismo efecto entonces yo tengo este Empty y lo que voy a hacer con este Empty es que al moverlo este es un portátil le cuesta un poquito pero el efecto de escaneado se va con el Empty y como podéis ver deja un rastro mostrando el wireframe del objeto y esto es de nuevo solamente un material no hay efectos de modelos ni cosas raras es un material solamente ¿qué pasa? aquí como podéis ver este efecto de escaneado tiene una especie de iluminación que nos ilumina el resto del modelo estas son las cosas que en EV cuesta y de hecho si saltamos a EV veremos que hay otra cosa que no funciona y es el que en este objeto o sea en este material estoy utilizando el Empty como punto para las coordenadas de texturas y que muevan este efecto a lo largo del modelo pero las coordenadas de objeto en EV todavía no están integradas me consta que si se van a integrar pero por ahora no están soportadas entonces veis que si pasamos a EV le damos un momentito y vemos algo totalmente diferente tendría que aparecer ahora veis que ahora con el Empty no pasa nada esto aquí por algún motivo no está mostrando la... ahí está entonces es como que quiere mostrar el efecto pero claro ya no tenemos la emisión estas zonas blancas es como que no emiten luz con los Light Pro podríamos intentar falsarlo un poco pero sigue sin ser lo mismo y eso en este caso pues con el objeto con el Empty no podemos mover la textura por ahora ya se podrá y os lo enseñaré cuando se pueda ¿para qué sirve este efecto? pues es un efecto que yo estaba buscando hace tiempo intentando buscar una manera de mostrar modelos de una manera un poco interesante no simplemente poner el modelo y luego superponer la malla entonces quería hacer un efecto chulo con la malla y os voy a mostrar un vídeo del efecto que produce este material recordad que esto es solamente un material en este caso he querido que cuando pasa el escaneado el wireframe se quede ahí pero podríamos hacer que cuando pase que vaya desapareciendo podríamos hacer que cambie de color Cycles puede hacer virguerías y lo que me ha sorprendido sobre todo de Eevee es que si sabéis utilizar los nodos de Cycles se aplica prácticamente el 100% de lo que sabéis en Eevee los materiales de Eevee funcionan exactamente igual o sea que esto es un puntazo a favor de Eevee sobre todo para los que ya conocéis Cycles vale y ahora si vamos a pasar a la habitación de Luke vale y esta tiene muchas texturas entonces a lo mejor le cuesta un poquito cargarla pero vamos a darle un poco de tiempo ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no? pero os gusta os gusta sí bueno lo que quiero conseguir con esta charla es mostraros un poco el potencial que tiene y que veáis que se pueden hacer cosas muy interesantes entonces esto ya veis que no ha costado tanto cargarlo es una cosa que he notado no sé por qué pero es como que a veces tarda más que otras ahora por ejemplo ha sido bastante rápido y ha aparecido todo a la vez otras veces he tenido que lanzar un render para que es como que al renderizar carga todas las texturas y a lo mejor le cuesta un minuto pero bueno sigo diciendo que es un alfa todavía o sea que hay que darle tiempo a que madure pero bueno ya veis este es el modo look depth no tengo la iluminación vale este es simplemente un modo de visualización que me gusta mucho porque nos permite visualizar lo que estamos haciendo a nivel de texturizado sin que tengamos muchos efectos de textura o sea de perdón de iluminación de hecho si nos vamos aquí a la pestaña de shading y esto lo estoy mencionando porque es para que entendáis un poco el funcionamiento del visor que tiene ahora blender o que tendrá blender entonces aquí veréis que si entramos a shading podemos encender que afecten las luces de la escena entonces esto estaría añadiendo a lo que ya tenemos pero podemos cambiar el mundo y esto hace que cambie la ambientación de nuestra escena y nos permita ver cómo queda lo que estamos haciendo con diferentes entornos entonces esto es muy útil para desarrollar los materiales y trabajarlos ¿no? ¿vale? veis como podemos cambiar por completo el efecto si nos fijamos por ejemplo aquí en el cristalito del reloj veis que cambia la reflexión cambia la iluminación es una herramienta muy útil ya veis que podemos navegar por aquí sin ningún problema esto cuántas cuántas collejas le hubiera dado al que hizo el visor del blender antiguo el no poder trabajar de esta manera o sea en el visor que tenemos ahora mismo en 279 es broma lo de las collejas por cierto está muy bien pero sí que es verdad que a nivel de texturizado trabajar con materiales se echaba mucho de menos el poder ver lo que estamos haciendo en el momento en el que en Cycles en el material mezclábamos varias texturas ya no las podíamos visualizar solo podíamos visualizar una a la vez de una manera bastante incómoda entonces era muy difícil ver lo que estábamos haciendo realmente ¿no? la única manera sería pasar a modo renderizado y esperar a que se limpie el ruido entonces no es lo más cómodo ahora pues con esto ya veis que podemos muy fácilmente pues movernos por la escena ver más o menos el efecto que tiene y cuando nos guste pues pasar al modo renderizado entonces nos vamos aquí al modo renderizado y ahora veréis el resultado que os mostraba antes en el en el vídeo bueno aquí estos son algunos de los problemillas de el cálculo de luces que es posible que me esté saltando alguna opción y demás pero cuando hay mallas que se tocan unas a las otras y demás las luces muchas veces no son capaces de encontrar el punto perfecto entonces yo aquí lo he configurado para que se vea bien desde la cámara entonces si nos vamos a la cámara funciona bien pero claro recordad que esto muchos de los efectos que estamos viendo de iluminación reflexiones y demás son efectos aproximados lo que significa que en muchos casos depende de lo que está viendo la cámara en ese momento o sea que si desplazamos la cámara el efecto puede variar no es como en cycles que el efecto va a ser el mismo nos pongamos donde nos pongamos entonces ya podéis ver que esto aquí pues prácticamente estamos viendo el render veis que si me muevo muy rápido veis como saltan las volumétricas porque necesitan unos cuantos samples para limpiarse y funcionar pero puedo pulsar el play y estamos viendo la animación que no va no va en tiempo real 100% pero oye se pueden hacer cosas y se puede ver un poco lo que lo que vamos a obtener una vez lancemos el render ¿verdad? ¿qué os parece? esto por cierto aquí tenemos un pequeño homenaje a no me puedo acercar más porque no tengo el panel numérico pero este es el Blender 272 el Splash vale entonces aquí pues ya veis un poquito lo que se puede hacer si hacemos el visor más pequeño obviamente Blender tiene menos peso y nos lo puede reproducir mucho más fluido ¿vale? tenemos también esto hablando un poquito de las opciones que tenemos aquí en el visor esto que han añadido recientemente que son los overlays que es que podemos activar a ver podemos activar o desactivar el poder ver los objetos las líneas de selección y demás incluso cuando estamos renderizando y no solo en IBIS sino también en Cycles es decir que yo puedo seleccionar esta lámpara o o la pared vale seleccionamos ahí la lámpara y la estamos viendo aunque se esté renderizando y aquí voy un poco a lo que mencionaba al principio porque ahora creo que es un buen momento para explicarlo IBIS es un visor es el visor o es un motor de render es las dos IBIS como podéis ver lo estamos utilizando en tiempo real para trabajar y de hecho yo he probado a modelar incluso visualizando un modelo con sombras y reflejos y demás y es una pasada pero al mismo tiempo podemos configurarlo si nos vamos aquí a la pestaña de render que ahora es vertical aquí veréis que tenemos samples y estos samples son los que cuando lancemos el render es como que IBIS va a limpiar esa imagen que está haciendo y va a tratar de hacer un cálculo lo más preciso posible o sea que si pulsamos F12 veréis que tenemos pues un render empezará ahí a calcular los samples como si fuera Cycles pero ya veréis que estamos hablando de un render que lo va a sacar en 1080 y aquí como estoy grabando y demás pues le está costando un poquito más pero ya veis que estamos hablando de 20 segundos las volumétricas están ahí puedo ir y mover la luz y se van a recalcular vale vamos a hacer la prueba así es fácil trabajar o sea colocamos la luz justo donde funciona la soltamos y ya está este en Cycle sería un poco más complicado el visualizar todo esto pues ya veis si movemos un objeto va a cambiar pues la sombra que produce las reflexiones vale es que nada ya veis un poco el potencial que tiene esto que os anima a probarlo ¿quién lo ha probado ya? ah bastantes bastantes valientes sí señor muy bien voy a intentar una vez más abrir esa escena maldita vamos a ver ¿sí? me pregunta por aquí ¿qué le pediría a Ivy para que a un poco más potencial? lo único que le pediría a Ivy que es lo mismo que le pido a Cycles es un nodo de blur en los materiales para poder difuminar para poder difuminar máscaras esto sería brutal brutal ahora mismo hay maneras de imitarlo de cierta manera pero no funciona en todos los casos por lo demás sinceramente es que tampoco he tenido tiempo todavía de exprimir al máximo Ivy para saber realmente lo que se pueda mejorar y hay ciertas cosas que ya no es que se puedan mejorar o no es que son cosas que son limitaciones del propio sistema sobre el que funciona Ivy por ejemplo las reflexiones de Screen Space Reflections dependen de lo que se ve en la pantalla o algo así no sé los programadores si entienden lo que significa eso quizás hayan métodos para mejorarlas y demás y que funcionen mejor pero yo hasta donde entiendo son limitaciones de este método y son limitaciones que tiene cualquier motor similar a Ivy o sea al final no podemos pretender tener un resultado como el de Cycles en menos tiempo o sea no puedes hacer los mismos cálculos en menos tiempo si tiene que calcular todo eso va a necesitar el mismo tiempo entonces yo creo que la combinación que vamos a tener de Ivy con Cycles va a ser tremenda para poder mezclar efectos entre ellos para poder trabajar un material en Ivy y luego saltar a Cycles esto me parece para mí la mayor ventaja porque yo sé que para muchos efectos avanzados va a seguir siendo necesario Cycles temas como el Light Path que depende del Ray Tracing pues claro aquí no sé hasta qué punto se va a poder integrar pero bueno hay que tener en cuenta también que todavía no ha salido la primera versión oficial que tenga Ivy y cabe esperar que a partir de ahí se lo haga mejorar tanto Ivy como Cycles que también ha habido mejoras en Cycles entonces bueno vamos a probar con esto y no pues nada ayer cuando te la enseñé Diego se estropeó vamos a probar esos son terrenos inexplorados para mí pero bueno como a mí me gusta investigar en directo pues no pasa nada vamos a ver la escena bueno vamos a probar los objetos solo una vez más esto engancha si yo no sé vosotros a mí me encanta experimentar y a veces falla pero es que cuando funciona la sensación es brutal cuanto más falla mejora la sensación cuando funciona vamos a ver append ¿dónde están los objetos? es que no hay objetos bueno pues pues nada voy a no ah pues mira vamos a probar con este último intento después os hablo del visor ¡epa! 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 ahí está muy bien bueno a ver si a ver si reproduce vamos a darle tiempo que no estos son efectos que hasta ahora no se podían hacer son efectos que funcionan exclusivamente en IBI que podemos configurar tipos de alfa aditivos y demás para que se sumen como si fueran imágenes superpuestas estos son básicamente planos que están girando ahí alrededor del sol entre comillas entonces el efecto es el siguiente esto ahora os enseñaré como es como funciona en Cycles y veréis que es mucho más incómodo esto funciona con el Dynamic Paint para que las zonas por donde va pasando el sol pues se pinten y luego pues con mezclas de materiales el material es este de aquí pues esto hace que se vaya pues quemando que vaya dejando ese rastro como de fuego y que desaparezca después de un rato es un efecto bastante pesado de hecho el día antes de venir estuve a punto de grabar los vídeos en el ordenador de sobremesa porque no estaba seguro de que fuera a soportarlo aquí pero pues bueno ahí lo tenéis y esto ya luego metiéndole caña y poniéndole humo y tal ya lo flipas pero bueno está interesante ¿no? cuando llegue al final de la línea de tiempo se va a resetear vamos a ver ahí está vale ya veis básicamente donde toca este objeto ahora os lo mostraré se puede previsualizar ahí estamos ahí estamos entonces ahora sí que podemos visualizar más o menos lo que hace cada cosa y si vamos yendo desde el principio vamos a ver aquí tendremos el tema del el Dynamic Paint entonces veréis que por donde pasa el sol pues va dejando el blanco tengo otra capa de Dynamic Paint que hace justo lo opuesto pero un poquito más despacio para que una vez pasa el blanco después pase en negro y un poquito más tarde cubra el blanco de esa manera este efecto blanco va a dejar esos bordes como de fuego y después el negro lo va a cubrir y va a apagarlo ¿no? por eso al principio sale el fuego y luego se apaga entonces son es utilizar un poquito la imaginación y la creatividad mezclando nodos y probando de todo y se pueden hacer cosas muy muy chulas tanto con Cycles como con Eevee o sea que ya veis que se van mezclando algunos de estos efectos aquí todavía no tiene la transparencia la transparencia se le añade más tarde alguno de estos será el fuego veis que esta es la máscara del fuego y este de aquí será la como lava ¿no? entonces pues mezclando todos estos me sorprendió que estas cosas estuvieran soportadas así que bien y ahora se lo voy a enseñar en Cycles para que tengáis la comparativa de cómo es trabajar aquí y mientras estamos configurando el material verlo más o menos en tiempo real y luego vamos a pasar a Cycles para empezar los planos que están alrededor del sol se nos van a estropear porque ya os dije que utilizan un efecto exclusivo de Eevee con lo cual ya veis que son planos con texturas y se rompen pero ahora ha pasado por ahí y se lo ha cargado es muy difícil y es más difícil todavía visualizar cómo va a quedar el material una vez lo rendericemos y claro estamos hablando de que esto es una animación de varios cientos de fotogramas para previsualizarlo tendríamos que estar esperando no sé cuánto exactamente pero un buen rato para poder ver el resultado por eso que yo creo que Eevee ahí tiene mucho potencial bueno ¿nos da tiempo a ver cuatro cositas del visor? ¿sí? vale dos minutos solo ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿sí? no estos ejemplos que he puesto hoy son inéditos el del agua cayendo este había hecho algo similar hay un directo en mi canal que explica un método similar aquí lo he complicado un poco más con el tema que dependiendo del ángulo del objeto se vea diferente pero los demás son efectos que no había enseñado hasta ahora todavía no pero creo que está en el plan que en el futuro sí se puede hacer igual que lo hace Blender Internal que en un futuro lo puede hacer Eevee también en tiempo real bueno ya no me voy a aventurar a predecir pero sé que hay oídos escuchando por aquí en cuanto al parecido entre tú te dices que la reusabilidad de los nodos entre Cycles y Eevee esto es así especialmente o solamente cuando usas el príncipe o es no no es es general o sea puedes mezclar lo que quieras el principal es verdad que es es un nodo que es muy compatible entre los dos los dos motores lo utilizan pero yo he hecho mezclas de materiales o sea shaders hechos a mano con mezclas raras y funcionan hay casos sobre todo en escenas más antiguas de versiones ya varias versiones atrás como la escena de la habitación que sí que tuve que hacer algunos cambios en algunos materiales porque ha habido ciertos cambios no sólo de Cycles e Eevee sino también dentro de Cycles en los últimos años entonces hay cosas que sí que hay que retocar pero por lo general yo me he encontrado que funciona muy bien incluso en Light Path hay ciertas cosas que funcionan por ejemplo el Light Path a cámara podemos hacer que la cámara vea algo diferente a lo que tiene el objeto y bueno el Light Path para mí es uno de los nodos más potentes de Cycles y es algo que me gustaría mucho ver en Eevee pero bueno entiendo que son limitaciones del del sistema voy a dejar de renderizar esto que va a petar el ordenador pero bueno son muy compatibles son muy compatibles y de hecho lo que lo que yo he entendido es que los han desarrollado teniendo en mente la compatibilidad entre ambos motores porque ahora mismo por ejemplo la diferencia entre Blender Internal y Cycles es que si pasas de uno al otro tienes que rehacer todo entonces es una gran ventaja que ahora tengamos la posibilidad de saltar de uno al otro según nos convenga vale entonces vamos a ver cuatro cosillas por aquí rápidamente y terminamos vale entonces tenemos antes en la habitación os enseñé estos dos métodos vale el LoopDev y el Render el Render lo podemos usar tanto en Eevee como en Cycles recordad que para cambiar el motor de Render cambiamos aquí vale entonces estos dos nos muestran el Renderizado nos muestra la escena final prácticamente con todas las luces las sombras y demás el LoopDev nos permite modificar el entorno que queremos que afecte al objeto esto en Eevee sobre todo trabajamos mucho con materiales PBR y el PBR depende mucho del HDRI que le pongamos alrededor necesitamos tener una escena que reflejar entonces con el el modo LoopDev nos permite cambiar entre distintos HDRI podemos cargarlos nuestros propios etcétera los métodos o sea los modos de visualización en los que me voy a centrar ahora son los modos de visualización del trabajo mientras estamos trabajando entonces tenemos el el wireframe vale que lo tenemos ahí como siempre más o menos el orden está como siempre y tenemos el sólido pero tenemos varias cosas aquí muy interesantes tenemos por ejemplo esta opción que nos permite ocultar o hacer que objetos sean seleccionables o no dependiendo del tipo de objeto entonces podemos hacer que por ejemplo se oculten las mallas pero se muestren los huesos y tenemos por ejemplo si pasamos pulsamos Z y pasamos al modo wireframe aquí estamos viendo los huesos a lo mejor no me interesa ver los huesos pues me vengo por aquí al armature y los ocultamos eso por un lado por otro lado los overlays los overlays es que ahora vamos a tener por un lado lo que es la malla o el render o la iluminación y demás y por encima de todo eso se va a dibujar lo que son las selecciones los gizmos de si movemos o rotamos y escalamos y todas estas cosas y podemos activar o desactivar un montón de cosas desde estas opciones desde la cuadrícula ya veis que esto antes eran opciones que estaban repartidas por toda la interfaz y en el property bar creo que se llamaba o property shelf de la derecha del visor y ahora está todo aquí y es muy cómodo además que en el momento la opción que teníamos antiguamente bueno digo antiguamente la versión oficial ahora mismo es la 279 así que lo que tenemos ahora mismo es una la opción de only render que hace que nos oculta todo lo que nos saldría en el render o sea las formas de las luces y todo esto la cuadrícula ahora simplemente tenemos que pulsar este botón y todos los overlays se apagan solo veríamos el modelo ¿vale? y luego tenemos el shading y el shading dependiendo del modo de visualización en el que estemos nos va a dejar pues cambiar el mundo por ejemplo el fondo del visor que esto para hacer capturas está muy guay y las opciones de X-Ray si queremos que la malla sea como transparente y nos deje ver a través si queremos ver los bordes si queremos que por encima de esto tenga brillos en fin hay aquí diversas opciones que os recomiendo que le echéis un vistazo y si nos vamos al modo sólido tendremos más opciones todavía por ejemplo pasamos por los mad caps podemos ponerlo en modo flat así más en plan cartoon hay aquí para pasarse unas cuantas horas experimentando con todo esto entonces podemos visualizar esto que es una visualización que yo lo que noto es que es muy muy nítida a mi me da la sensación de que es mucho más nítida que la que tenemos ahora que la que tenemos ahora tenemos que ir a las opciones de usuario y activar el multi sampling y cosas de estas y se ve mejor pero esto me parece mucho más nítido y aquí pues podemos cambiar la rotación de este efecto podemos ponerle un color por encima entonces yo que ya sabéis que me gusta mucho el naranja pues le podemos meter el naranjilla por ahí o podemos hacer que cojan el color de los materiales o una opción que bueno hubo mucho hype con esto parece una tontería pero realmente cuando tenemos escenas con muchos objetos esto es muy útil el poder a simple vista discernir los distintos objetos que forman la escena o podemos mostrar las texturas en fin estas son cosas ya para experimentar con ellas el X-Ray nos deja ver a través del modelo tenemos efectos desombreados aquí creo que con esto que tengo ahora mismo seleccionado no se puede ver pero bueno simplemente os enseño estos cuatro menús para que os acostumbréis los que nunca lo habéis tocado y que bueno pues al dar clases o cuando toco Blender 2.8 recibo muchas preguntas sobre esto entonces con suerte pues esto os da un poco de ánimos para empezar a toquetear porque muy pronto esto es lo que va a haber los Outlines vale y ya veis que está muy interesante por supuesto tenemos los Mad Caps hay una librería nueva de Mad Caps por aquí que dan el pego esto para ver el Mad Caps tal cual podemos dejarlo en blanco vamos a quitar el X-Ray ya veis que es una una visualización bastante bastante interesante así que nada espero que os haya gustado espero que dejadme dejadme un segundo que todavía hay todavía hay unas dispositivas vamos por aquí vale entonces la conclusión lo que os comentaba antes yo para mí lo que veo de Eevee que tiene potente es por un lado por un lado gracias por un lado que podemos hacer renders que dan el pego en muchas ocasiones que para muchos proyectos serán suficientes y tenemos tiempos de render mucho más rápidos de lo que tendríamos con Cycles y por otro lado tenemos un motor que nos permite digamos disfrutar un poco más del proceso antes del render final ahora mismo muchas veces esto es bastante penoso en muchas ocasiones sobre todo en escenas grandes que cuesta mucho visualizar lo que estamos haciendo ver la iluminación que estamos trabajando y con Eevee pues esto yo creo que va a ser mucho más fácil y mucho más ameno con lo cual yo creo que mucha gente que a lo mejor ahora mismo el 3D por culpa del render o que necesitas una máquina muy potente para renderizar pues ahora sí que se van a animar a meter los pies un poquito más dentro del agua cada uno que saque sus conclusiones yo espero que con lo que os he enseñado pues que os abra un poco el apetito de saber un poquito más sobre Cycles y mencioné al principio que iba a daros un regalo tengo un regalo para vosotros y es que he traído dos libros de la segunda edición de Lening Blender y os los voy a regalar vamos a hacer un sorteo pero lo haremos mañana a la mañana para que tengáis que venir en domingo aplausos Gracias.